Maldita raza unida, muy unida, mi chamaco al costa, que estupitusa, Spicey, Chompy, que tripa, roque, megris, Jali, Pompeye, y Juanita, que sepanotas, que sepanotas, que sepanotas, Spicey, toda maldita, raza unida, barrio 19, de Pisejados, sabroso, yo te amo, señasa te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, Pachuk y la banda, de Santa María Tenskaz, en donde andará chiquita, otra banda más, firmele, finisos, y si no bajamos del barrio, el mucho menos del cielo, bajamos del barrio más pesado, 19 apoyando, la Cuerpo Arrumpa Latina, en su séptimo aniversario, toda la maldita unida, banda unida, raza unida, son las costas, dulces, lupi, coque, el cari, Pompeye, Chucho, Spidey, Pancho, Pijón, el tripa, negris, pupi, Juanitas, preñas, desde el barrio 19, Lapa Guerrero, allá nos vemos en febrero, maldito, esta noche, toda la maldita banda, raza unida, la banda de báltima, troncue, la banda de báltima, sabroso, ahí está mi compadre, sonido polímex, hace diez años recordando esa loca al amor, donde nos chingaba el perro, sabroso, sabroso, y su rayo pega en la tierra, raza unida, y a presentes, norma, escota, que estúpida, que bonita está la cumbia, escúchalo más, escúchalo más, ahí va, venga, ¡Qué bonita está la canción! ¡Polsa es la Flakis, la reina de ese tema! Gracias, gracias por darnos los perros vuelos, a ver si se mocha con las tortas, y se por la luna doy un peso, por el saldo y un tostó, por la raza unida, mi vida, mi vida, mi corazón, Cuarcosta, Cuartusa, Parroque, Patrifa, Pompeye, Salubla, Choki, Salubla, la banda, de Tlapa, Guerrero, de Chapacos, que se flanco y hasta la mete, dicen todos, se han cansado, brincan cuando lleguen los canalitos, y quedan todos, hija, pequeño, lechón, el borris, el ven, su muñeco, y el sol, y el perro de Notoña, Cachuchas, vuestros niños y toda la banda, los 83 inquietos de corazón, Juan de Cualaza, Isabel Piconga, Fabián Sonidera, de Mérida, siempre se han tocado, de corazón, raza sonidera, y el perro de Notoña, dicen los ojos engañosos, y mentirosos, los dos ojos de corazón, los dos ojos de corazón, son idejas, la correa de corazón, son de la correa de Notoña, una cumbia para limpio, forever, que el fin de fondo del juego, y la blackbis, dice, porque hay muchas mal, otro viene, la maldita raza unida, nadie lo tiene, Costa, Snowpe, Jorge, Roque, Juanita, Smiley, todos mis carnalitos, carnalitos y tiernos, Sobeños 13, Gazo, Cazatlapa Guerrero, 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 Gracias por ver el video.